Yo siempre lo he dicho, las chivas no tienen prestigio, lo que tienen es popularidad, que son cosas distintas. Pero las chivas, que no son grandes, son populares, como la garnacha y el frijol. Y esa popularidad, y esa garnachita, ese frijolito, le da sabor, le da sabor. Y además, me gustaría que clasificara a chivas para ver a chillarmanos tan ilusionados de que ¡Estamos en Liguilla! ¡El gigante! ¡El equipazo! ¡Don Chava! ¡El bigotón! Y ahora sí, agárrense, para que mi burla sea mucho mayor, sea más cruel y sea una evidencia una vez más de que son una bola de perdedores. No lo comparto. Bueno, pero... No, no, no. Tú me preguntaste por qué me gustaría que estuvieran. Es mejor que no pasen, te burlas más. No, no, me da igual. No, sí. No, me da igual. No, no, no. ¿Le vendría bien a la plática toda la semana de cuartos de final, chivas en Liguilla? Están hablando de chivas como un importante, que esté en la Liguilla y tal. No, no. ¿Vas a decir que no es un equipo importante? Sí, sí es un equipo importante. Claro que le vendría bien a la plática. Sí, pero... Seamos honestos. Por ejemplo, Morelia va a estar en Liguilla. Siempre lo soy, ¿eh? Sí, sí. Yo también. Morelia va a estar en Liguilla y parece que Monterrey también. Sí. Pero, tú hablabas de algo muy interesante. Dos equipos que lo han hecho bien esta temporada, como Necaxa o Morelia. Y se pueden enfrentar el 2 contra el 7. A esa llave, a cualquiera de los dos, le vendría mejor chivas que Necaxa o que Morelia. ¿Qué es más justo que se metiera a Necaxa? Claro, ya se metió. ¿Qué sería más justo que se metiera a Morelia? Correcto. Pero si se mete el Guadalajara, le pone un sabor interesante. Por supuesto. Hay que ir a torreo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Por eso, o sea, no estoy de acuerdo con Álvaro Edgar. Es decir, que entren, porque ya si entran, te van a callar la boca. A las 8 de la mañana de un lunes... ¿Cómo te caen los frijoles en la mañanita? Proteína, te levanta. Son importantes. Si es un tema. Ni con el América estás abriendo. No, porque me gusta... Igual en el viernes. Y me gusta pa. Pa, 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 pa. A las 8 de la mañana de lunes, 11 de noviembre, tuviste que abrir con chivas. Te voy a pedir un favor. No, no, no. Cuando sean las 11 de la mañana con 11 minutos, no vayan a salir con esas jaladas del... ¡11, 11, 11! Está bien, está bien. ¡Que le pasen las chivas! ¡11, 11, 11! Déjense. Una pregunta, tú que viniste a enseñarme hoy, ayer y antier. ¿Por qué abriste con chivas? Porque me gusta empezar con burlarme de alguien. Son populares. Me gusta burlarme de alguien. Sí, son populares. Y le vienen bien a la conversación. Quiero que escuchen... Abrió con chivas. Claro. Escuchen a Luis Fernando. Es mejor con el América, que ganó, pero en serio. Ah, te duele. Me duele. Te duele. Me duele y estoy enojado. ¿Por qué abres con chivas y no con América? Chivas tiene un por ciento de posibilidades de ir a la guía. Es tema. Te volví a invitar a otro de mis programas. Cinco cero. Date por bien. Date por bien. Date por bien servido. Me da gusto que ya no lo llames Luis Fernando Pena. Es una pena por Luis Fernando Pena. No. ¿Qué? ¿Por qué? Él dice... ¿De qué estás hablando? Él dice que anda... Temporadón suyo con el Guadalajara. En el mismo lapso tiene los mismos puntos que Tomás Boy. ¿Hoy? ¿Cuál es el temporadón? Hoy. ¿Cuál es el temporadón? Ganar como lo ha vuelto a hacer contra Querétaro. Este triunfo es importante. El de Toluca y el de Juárez entiendo que los querías hacer menos. Son menos. Este no lo pudiste hacer menos. Sí. Este dice... Claro. Este tu argumento es... ¿Por qué? Casi les empatan el partido. Querétaro debió empatarles. Pero casi no. Querétaro debió empatarles. No es cierto. Copa de Querétaro. En dos minutos... Es cierto. Entonces... Querétaro le hizo a Chivas... ¡Papapapapa! ¡Más respeto! ¡No pudieron! Más respeto para Luis Fernando Tena que hoy se ha ganado la posibilidad de seguir en Chivas. Sergio... Sergio Dí. Hoy se ha ganado. En el mismo lapso... Sería el candidato ideal para dirigir Chivas. Dime una cosa. En el mismo lapso no tiene más puntos de los que había hecho Tomás Boy. No, pero escucha... Perdona, déjame seguir, déjame seguir. ¿Contra qué rival? Contra Juárez, claro, contra Juárez, cuando estaban 11 contra 11, iba perdiendo Chivas. Cuando mal expulsaron un jugador, 11-10, gana. Ahora no tienes cómo hacer los menos. Contra quién más, contra el peor Toluca. Contra Chivas, ¿cómo quedó? Contra Chivas, ¿cómo quedó? Ahora no tienes cómo hacer los menos. ¿Cómo quedó contra Chivas? Contra América. Por supuesto, contra América, ¿cómo quedó? Este equipo no anda bien. Este equipo ha tenido circunstancias que le han favorecido la expulsión contra Juárez, lo mal que anda Toluca. Los futbolistas de Chivas están demostrando que quieren que se quede Luis Fernando Tena. Así como pueden tender camas para que se vaya un técnico, también... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Tomás Boy? No quería. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Cardoso? Así como pueden tender camas, también pueden demostrar que respaldan a un técnico. A ver, señores de la Chivas, por más que llegue Peláez... ¿Y si ustedes se burlan del discurso de Luis Fernando Tena? No, yo no, yo no, yo no. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Qué es lo que había dicho? Si ustedes se burlan... Ángel se había burlado del discurso y dijo... No, no es cierto. Tena usó una palabra que a Ángel no le gustó. ¿Cuál fue? No, no estoy motivado. Ángel García Torraño. Se está terminando esto. Me vale que ustedes se burlen del discurso de Luis Fernando Tena. A mí no me metas en el pleito, Sergio. Es que tú tienes... Estoy contigo, Sergio. No. Deja tu odio a la América. Espera, Ángel. Estoy contigo. ¿Cuál estás conmigo? Si querías que abriéramos con el América, que le metió cinco al Veracruz, que se me fue en el centro. Ya, periodicamente. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ahora. Periodicazo en el hocico. Ahora. ¿Cómo gritan? No me importa si a ustedes no los motivó Luis Fernando Tena. Lo que importa es que motive al vestidor, al equipo, al grupo. Uy, contra Santos en Copa, ¿cómo lo hizo? Y lo está haciendo. Contra América, ¿cómo lo hizo? Le ganaron al Querétaro de Víctor Manuel Bocetich. No es poca cosa. Iban a acabar 3-3. Tena está demostrando que merece quedarse en Chivas. Oye, Sergio, yo estoy contigo. De veras, aunque me digas que no, estoy de acuerdo contigo. Álvaro no tiene hoy cómo criticar el triunfo. No tiene. Tengo criticar. No tiene cómo. En dos minutos. No importa. Ganó Guadalajara. En dos minutos más el penal fallado. ¿Quién ganó? Este partido no lo debió ganar Guadalajara. ¿Quién ganó? Guadalajara debe estar preocupado. Iba ganando 3-0 al 90. 3-0 al 90. Sergio Dib, dime una cosa. No soy chivarmano. No, eres antiamericanista. Estoy poniendo. Entres en americanista, pero aunque vayas a bodas de la América, eres antiamericanista. ¿Cómo que a bodas de la América? Que me inviten, que me inviten. ¿A qué boda? Oscar Jiménez, hermano, qué bodón. Y cuidado que un error más de Ochoa y voy a ir con la campaña de Oscar Jiménez titular. Cuidado. Qué bodón. Me gusta que siempre a sus intereses.